Por segundo año consecutivo, el concesionario Chevrolet Coltolima recibe la placa del Club del Presidente. Yo hoy me encuentro con el Dr. Jorge Alejandro Mejía, quien es el Presidente General Motors Colmotores. Bienvenido a Cerox3. Gracias Laura, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este evento. Bueno, empecemos hablando a los televidentes de qué significa recibir por segundo año consecutivo este reconocimiento. Esto es un reconocimiento que hacemos a los mejores concesionarios del país, que son solo seis en el país y Coltolima es uno de ellos. Y es un reconocimiento que hacemos a la mejor gestión integral del concesionario. ¿Qué quiere decir eso? Que se incluye no solamente el desempeño en las ventas, crecimientos, participaciones de mercado, sino principalmente la satisfacción que logran de los clientes, la felicidad del cliente, ese servicio que dan, la lealtad que logran, de tal forma que podamos ver que la gestión es integral. Y eso lo hacemos anualmente y Coltolima es uno de esos únicos seis concesionarios que lo ha logrado. ¿Por qué los usuarios deben elegir a la hora de comprar un auto, un automóvil Chevrolet? Bueno, hay muchísimas razones. La más importante es que tienen un portafolio de productos muy amplio, donde pueden escoger. Tienen los vehículos de mejor diseño y de mejor tecnología que hay en el mercado, incluyendo algo que es único, porque uno podría decir, no, pues que a mí me gusta el diseño del uno o del otro, y esto también tiene tecnología. Pero tiene una cosa que ninguna marca puede ofrecer, y es Chevy Star, que es un sistema inteligente, acabamos de lanzar, es la última generación de Chevy Star, en donde le permite a ustedes del celular hacer un diagnóstico remoto del vehículo, o el vehículo le avisa cuando tiene algún problema en su teléfono, y eso no lo tiene nadie. En algunos modelos ya está disponible. Y después, pues esa fuerza de la marca, una marca que tiene una planta desde hace 60 años, la primera planta del país, y que es la marca líder, con una red de concesionarios supremamente sólida, que tiene unos procesos y una forma de atender única, como es el caso de Coltolima, Canivague. Bueno, doctor, entonces hagamos la invitación a todos los televidentes a que a la hora de pensar en adquirir un carro, pues piensen en la mejor marca, en Chevrolet. Así es, a todos los clientes, pues esta es la mejor marca, es la marca líder, que no para de innovar, que en este nuevo anuncio que hicimos de Chevy Star, pues es lo que hemos llamado el primer paso en los siguientes 60 años, algo que es inédito en Colombia, inédito en muchas partes del mundo, y lo que algunos técnicos llaman el internet de las cosas, esa es la marca Chevrolet, y esa es la marca que usted recibe.